El primero superó las expectativas, ahora no te quedes afuera del segundo. Bendito Lunes, un evento único, una celebración de unidad, diferente, para todo el pueblo cristiano. Algo nuevo, sorprendente, nunca estuviste en un evento así. Bendito Lunes, una fiesta de adoración, oración y palabra de Dios. Con invitados especiales, y filmación exclusiva para televisión. Bendito Lunes, lunes 8 de abril, desde las 19.30 horas, Teatro Hindu Club, Avenida del Golf y 202. Donde el 4, a una cuadra de la estación, Bendito Lunes, con Martín Salazar. Sé parte de lo nuevo de Dios.